De tarifas, mucha atención con esto aquí, porque los buses interprovinciales, estos iban a contar con el subsidio en las tarifas de transporte urbano, aseguran autoridades del gobierno central. Así que, a evitar la confusión con el traspaso de las competencias de tránsito a cada municipio, como le estipula la Constitución, el presidente Rafael Correa aclaró que la compensación que el gobierno entregaba para el transporte urbano, lógicamente ya es responsabilidad municipal, como dice la ley. En cambio, el presupuesto del Estado para el 2015 sí incluye, atención, el subsidio para transporte interprovincial, que ascienda más de 43 millones de dólares y la compensación al transporte urbano, que asciende alrededor de 50 millones de dólares. Entonces, hay que estar bien informado de lo que es subsidio al transporte interprovincial. Continuará. Si le toca a él asumir la competencia, tiene que asumirla. Y si le toca subir el subsidio, pues que lo asuma, pero para que nosotros no salimos perjudicados. Tiene que suicidar el municipio, eso, para que no nos afecte en nada. O sea, subiendo los pasajes nos afecta a todos los estudiantes, que son bastantes.